Avance informativo El equipo de Somos se trasladó al macrocentro de Barquisimeto para conocer cuáles son los deseos de los larenses en este año nuevo. Mi deseo sería, pues, volver a recontarme con mi abuela. Bueno, mi deseo es que tenga mucha prosperidad. El país que prospere, que prosperemos todos los venezolanos y que recibamos un año feliz. Que sea un año de muchas bendiciones, pues. Y salud para nuestro pueblo, pues, que es lo importante. Salud y prosperidad para todo el mundo. Que todo el mundo la pase bien, que no le falte la cena de fin de año a la persona, que la pasen muy bien todos. Las cosas se mejoren aquí en Venezuela y todos los venezolanos que están fuera del país, que se vengan, pues. Que todo mejore. Ese es mi deseo. Que volvamos a ser un país próspero, un país con futuro. El deseo para este año nuevo que tengamos, se vaya todo el coronavirus. Y estemos sanos de salud y bien fuertes para este año. Este año sea de dicha y felicidad para todo el mundo, para toda Venezuela. Esperemos que la hacemos mejor este nuevo año. Mucha salud y que el virus se vaya. Primeramente, la paz de nuestra amada Venezuela. La prosperidad y la unión familiar, que es lo esencial para los seres humanos, ¿verdad? Estar con mi familia, ya que aquí no tengo nada de familia. Seamos mejores como personas. Bueno, deseo que todo sea prosperidad, que se hagan abundancia, que haya salud, que haya felicidad. Mi deseo para este año nuevo es que cada una de las personas que les hace falta muchas cosas, las puedan obtener y que cada persona cumpla sus sueños para este año nuevo. Para este año nuevo le pido al Todopoderoso que nos dé salud, sabiduría y felicidad. Salud y prosperidad, pero sobre todo que se acabe la pandemia, fueron las peticiones de las personas encuestadas aquí en el Centro Barquisimeto. Quien reporta para ustedes, Valentina Suaje, en la cámara de Iván Anzola para Somos TV y Noticias Barquisimeto. Avance informativo.